¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Garudén y yo soy RollCross. Somos ForgeDevanteV. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxers, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que, ¡Suscríbete Wargamer! ¡Muy buenas Wargamer! La gama de miniaturas de Altervira es muy peculiar, sobre todo si tenemos en cuenta que está basada en los luchadores Gazetei, que eran unos guerreros que luchaban completamente desnudos para intimidar a los enemigos. Y la peculiaridad de esta gama de miniaturas es que todas estas guerreras son mujeres, así que os puedo asegurar que tienen unas miniaturas muy chulas y además, en este caso, las que os vamos a mostrar han sido presentadas por Sergio Cáceres, conocido también como Suku. Así que, ¡vamos a ver estas increíbles miniaturas! La gama de miniaturas de Altervira es la única que representa auténticas mujeres luchadora de todas las épocas. Aldien, la letal cazadora de otro mundo no tiene piedad. Africana, la sensual exploradora del continente negro. Astrid, con su martillo, esta hija del norte, forjará tu destino. Pirata, ¿cómo habrá perdido el ojo esta belleza? Alemana, su Mauser es su mejor amigo. Biorica, tan fría como el acero de su hacha. Napoleónica, te atravesará el corazón con su bayoneta. Vive la France. Punky, anarquía y lujuria es su lema. India, cuida de su cuerpo igual que de su tierra sagrada. Griega, con ferra convicción espartana te poseerá. Zombie, quiere comerte enterito. Medieval, caerás ante ella tan rápido que no verás su ballesta. Princesa, en espacio, no existe belleza igual. Akane, aprenda a cazar como ella o morirás de hambre. Vaquera, una rubia con las manos ocupadas, lastima que sea con sus colts. Geisha, entrenada para placer, adiestrada para matar. Kendra, las grandes hechas se consiguen con grandes espadas. Duna, conquistarla a ella es conquistar a África. Egipcia, sus curvas son tan sinuosas como el río Nilo. Las miniaturas son muy chulas, como habéis visto, y si queréis hacerlo con estas increíbles miniaturas, podéis ir a la tienda. Como podéis ver, en estas capturas es muy sencillo. Simplemente tenéis que pulsar sobre tiendas y elegir entre toda esta gama las miniaturas que más nos han gustado. Así que no te pierdas esta oportunidad Wargamer. ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado el vídeo, coméntalo, dale like y compártelo. Nos ayudaría muchísimo Wargamer. Y por supuesto, ¡no te olvides de suscribirte!